La linda gente de Jauja, Jaujos Feliz aniversario de Jauja Internacional Ángeles de Huancario, primero de enero En el local Monumental Víquez La linda gente de Jauja Internacional Chino Chumbes Estamos buscando un gente, dos solteros, por favor Dos solteros, dos hermosas solteritas ¿Dónde está el bando de los chuchipos? Vamos, el bando de los camionales Super sonora, acollida, los originales Saludo a Gustavo, a Zabamba y esposa ¡Márritu Romero! ¡Márritu Romero! ¡Márritu Romero! ¿Dónde están las hermosas reunidas?